Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevando a la consumación, se convirtió, para todos los que le obedecen, en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Salva, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y confedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosa es la bienaventurada Virgen María, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Palabra del Señor. Amén. Sentaos un momento. Recordáis el pasado martes, día 8 de septiembre, celebrábamos la natividad de la Virgen María y dábamos gracias a Dios por la vida de María, porque con su vida, ella, con su aceptación de la palabra de Dios, ella nos había traído a toda la humanidad la salvación, es decir, a su hijo Jesucristo que es nuestro salvador y redentor. Ayer, día 14, celebrábamos la exaltación de la cruz y reconocíamos cómo a través de la sangre de la cruz, a través de la sangre de Jesucristo, nos había llegado a todos la reconciliación definitiva con el Padre y efectivamente la redención y la salvación. Y hoy celebramos nuevamente a la Virgen, pero hoy bajo un aspecto muy distinto, muy diferente y es la Virgen de los dolores, la dolorosa. ¿Y por qué? Pues porque ella al pie de la cruz se hizo también corresponsable de esa redención, de esa salvación que Jesús nos traía y por eso también recibe el título de corredentora. Hemos leído en la primera lectura de la Carta a los Hebreos como Jesús todo lo que hace incluida naturalmente la pasión, muerte, resurrección, la cruz es por un por una obediencia al Padre. no se pone al pie de la cruz, no deja que sea vituperado, blasfemado de todo, muerto finalmente en la cruz, porque sí, no, no, es porque el Padre Dios se lo pide y él, recordemos el momento anterior al prendimiento en la pasión, el mismo pide que pase de él ese cáliz, porque prevé el momento duro sacrificial, ese momento doloroso de la muerte y pide que pase de mí ese cáliz, pero el Padre en ese momento no le hace caso, ¿por qué? pues porque precisamente manda a su Hijo Jesucristo para que a través del derramamiento de su sangre en la cruz nos libere a todos del pecado y nos ofrezca la salvación eterna, y eso es lo que dice la carta a los hebreos que hoy hemos leído, Cristo en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas presentó oraciones al que podía salvarlo de la muerte y aun siendo hijo aprendió sufriendo a obedecer es decir hoy nos fijamos tanto en Cristo como en la Virgen nos fijamos en el sufrimiento en el dolor que acarreó ese acto podríamos decir inimaginable para nosotros como es el dolor el sacrificio la muerte llevado a la consumición dice la carta a los hebreos esa obediencia llevado a la consumición se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna la obediencia de Cristo al Padre esa obediencia que se convierte en sufrimiento y en dolor y vemos en el Evangelio a María al pie de la cruz junto con las otras Marías al pie de la cruz también sufriendo que nos enseña entonces esta fiesta de hoy de la Virgen dolorosa o la Virgen de los dolores pues nos enseña que María encuentra su fortaleza en el sufrimiento y que nosotros los cristianos los seguidores de Cristo también en los momentos duros y en los momentos difíciles de nuestra vida en el sufrimiento en definitiva tenemos que encontrar nuestra fortaleza nuestra fidelidad al Padre y a Jesucristo vivimos tiempos muy difíciles vivimos tiempos donde pues eso amigos familiares nos están dejando están muriendo por esta esta pandemia esta desastrosa epidemia que está extendida por todo el mundo estamos pasando momentos de sufrimiento momentos de dolor momentos de soledad y por eso tenemos que mirar a la Virgen que también ella en el momento de la soledad en el momento del sufrimiento al pie de la cruz viendo como mataban a su hijo ella no pierde la fe no pierde la confianza al contrario encuentra en ello la fortaleza para seguir siendo fiel a la palabra de Dios y eso es lo que se nos pide también a nosotros porque claro el ser cristiano no es simplemente un camino de color de rosa es un camino también de sufrimiento es un camino de espinas es un camino donde no vamos a encontrar lo que cómodamente nos gustaría encontrar tarde o temprano en la vida del cristiano sea de joven sea de adulto sea de mayor va a encontrar momentos duros en su vida momentos de contradicción momentos como digo de sufrimiento donde uno se pregunta y todo esto por qué bueno pues en esos momentos es donde al cristiano que nos invita a mirar por una parte a la cruz que es símbolo y signo de sufrimiento y por otra parte a María al pie de la cruz que también con su dolor es corredentora de la humanidad y nos ofrece a través de su hijo la salvación eterna pues esto es lo que hoy celebramos como veis una fiesta muy distinta de la del martes pasado martes pasado era el nacimiento era la esperanza era el decir bueno llega esta doncellita esta niña en el fondo pero que va a traernos a Jesucristo y hoy celebramos que efectivamente nos trajo a Jesucristo pero hoy vemos que ese camino de salvación y camino de redención llevaba consigo el sacrificio y la muerte pues mirando a María y pidiendo la fortaleza también en el sufrimiento y en el dolor celebramos la Eucaristía y pedimos su intercesión a Jesucristo a Jesucristo